La batalla psicológica entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó, Feijó Sánchez, Sánchez Feijó, se ha consumado y se sigue consumando en estas horas con las declaraciones posteriores al encuentro. Y como era de esperar, cada uno después ha dado una rueda de prensa haciendo alarde de los grandes logros o de una posición, al menos una posición de superioridad respecto al rival. Pero si los españoles buscaban algo importante, desde luego no ha venido nada importante o más importante que el mero hecho de que cada una de las dos partes se reafirme en su posición y sin grandes acuerdos. Concretamente, el PSOE traía tres propuestas, de las cuales dos han sido aceptadas por el PP, y el PP traía unas diez propuestas, de las cuales verás cuántas han sido aceptadas. Pero es más, el lenguaje no verbal y las medidas institucionales que se han utilizado después para comunicar los acuerdos vuelven a dejar en mal lugar a Núñez Feijó y vuelven a dar la sensación de que Pedro Sánchez se la ha jugado y ha conseguido darle la vuelta a la tortilla una vez más. Si con esto Núñez Feijó pretendía conseguir una mayor posición de fuerza respecto a Pedro Sánchez, pues no lo ha conseguido. Y en este vídeo te voy a demostrar todo esto. Es más, quédate hasta el final, te demostraré por qué este encuentro es un fraude a los españoles. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Estamos en una batalla psicológica entre los dos líderes. La verdad que Pedro Sánchez no necesita esa batalla porque su posición ha sido refrendada por el hecho de ser presidente del gobierno nuevamente. Pero con este encuentro Núñez Feijó necesitaba de alguna manera tratar de recuperar algún tipo de prestigio o mostrar una posición de fuerza. Esa posición de fuerza fue mostrada parcialmente con esa propuesta de encuentro en base a sus exigencias a las que Pedro Sánchez accedió. Pero claro, era de esperar también que después, en la conferencia de prensa después, Núñez Feijó continuara con tratar de ubicarse en una posición de, al menos de autoridad respecto a Pedro Sánchez. ¿Lo ha conseguido o no lo ha conseguido? ¿Y cuáles son los resultados de este encuentro desde el punto de vista psicológico? Lo vamos a analizar viendo primero la declaración de Alberto Núñez Feijó y después la de Pilar Alegría como portavoz del gobierno. Y aquí ya tenemos un detalle importante. Si Alberto Núñez Feijó, después del encuentro, ha decidido salir en primera persona a comunicar los resultados de estos encuentros, Pedro Sánchez ha prefirido delegar en Pilar Alegría. Y otra vez, Pedro Sánchez, con estos mensajes, con estos comportamientos implícitos, vuelve a transmitir una posición de fuerza, de mucha fuerza. ¿Por qué? Porque delega en una colaboradora, una ministra, obviamente, pero no deja de ser una colaboradora quien sale a comunicar eso y no Pedro Sánchez. A diferencia de su adversario, Pedro Sánchez demuestra como que este encuentro al final no era tan importante, no lo era tanto. Esto es así que quien habla después no es el mismo. Si fuera algo realmente importante, hubiese salido Pedro Sánchez a comunicar algo, pero decidió dejarlo todo en Pilar Alegría. Y aquí, Pedro Sánchez se gana el primer tanto después de este encuentro, gracias a estos mensajes simbólicos tan importantes. Pero ahora vamos a ver las declaraciones de Alberto Núñez Feijó y cómo él trata de una manera predefinida, porque yo creo que estaba ya en su idea tratar de dar esa imagen después en la rueda de prensa, trata de ubicarse en una posición de fuerza, pero vamos a ver si lo consigue a través de sus declaraciones. Entiendo que su presencia aquí se explica porque a nadie de ustedes le ha tocado el gordo de la lotería. Acaba de salir en este instante. Me paro aquí. Una broma poco ocurrente por parte de Núñez Feijó, hablar del gordo de la lotería, precisamente, ¿por qué? Porque Pedro Sánchez le había adelantado que a quién le iba a tocar, no el gordo, sino la gorda, la perra gorda, iba a ser a Núñez Feijó. Fíjate. En todo caso, le diré para usted la perra gorda, nos vemos el viernes en el Congreso de los Diputados y hablaremos de lo que usted quiere. Bueno, parece que a Núñez Feijó ni le ha tocado el gordo, ni le ha tocado la perra gorda, o le ha tocado y no ha querido decirlo, en fin. Este juego de palabras conceptuales que, en un principio, creo que no deja en buen lugar a Núñez Feijó arrancar con esto, pero vamos a ver, estos son anécdotas, seguimos. Ya les adelanto que a España tampoco le ha tocado el gordo, porque creo que el gordo ya está reservado para los socios del Gobierno y para el independentismo. Pero bueno, enseguida, en todo caso, les hablaré de los detalles de esta reunión que acabamos de mantener con el presidente del Gobierno. Bueno, quisiera, en todo caso, como una cuestión previa, decirles que, en mi opinión, este encuentro ha sido oportuno y ha sido celebrado de forma adecuada. Ha sido oportuno por respeto y responsabilidad institucional. Un partido constitucionalista como el Partido Popular siempre, siempre respeta a la presidencia del Gobierno de España. Y también ha sido oportuno por respeto a la mayoría de los españoles que, como primer partido de España, representamos. Y, en consecuencia, no iba a desaprovechar la oportunidad de trasladarle al señor Sánchez lo que opinamos y lo que opino como presidente del partido, porque entiendo que lo que opinamos y lo que opino representa a una muy buena parte de la mayoría de millones de españoles en nuestro país. Aquí, Noñefijo, se respalda en los millones de votos que ha recibido el Partido Popular, más que los del PSOE, para hacerse representante de algo que le ubique en una posición de autoridad. Y hasta aquí bien, hasta aquí bien, como portavoz de millones de españoles que piensan una cosa. Bueno, creo que en eso ha estado acertado. Pero seguimos porque no ha estado acertado del todo en varias cosas. El balance general de la reunión, es decir, que el encuentro ha respondido a las expectativas. Se podía esperar muy poco y hemos conseguido poco. No puedo decir que me sorprenda, pero sí me preocupa. No he visto al presidente Sánchez voluntad de rectificación en casi nada. Y el margen de maniobra para cualquier acuerdo, me he constatado que es el margen de maniobra que dejen los independentistas para que los dos partidos de España podamos avanzar con el único interés que resolver los problemas de los españoles. Aquí es interesante porque parece que Núñez Fijó aprende de la estrategia de Sánchez. Lo que quiere con esto Núñez Fijó es señalar a los independentistas, considerarles como los causantes de la situación que tenemos de bloqueo en España, y transmitir también la idea de que Pedro Sánchez es como rehén de los partidos independentistas. Y no puede hacer nada porque los independentistas le impiden, por esos acuerdos, poder hacer algo. Es una estrategia de dividir el bloque de gobierno que cuando la usa Pedro Sánchez para la oposición funciona, pero para Núñez Fijó aplicada al revés no funciona. Si Núñez Fijó ha querido utilizar la misma estrategia de Sánchez con el fin de obtener una renta, no lo va a conseguir. No lo va a conseguir porque eso de hacer sentir responsable el presidente del gobierno de ser rehén de los independentistas quizás a nivel de percepción social no es tan claro. Yo creo que si hay una percepción social general es que Pedro Sánchez es el guionista de todo esto y los independentistas son simplemente un elemento que él necesita para mantenerse en el poder. Por tanto, esto de generar esa separación no le va a funcionar tanto como, sin embargo, le va a funcionar a Pedro Sánchez cuando lo hace con la derecha y la supuesta ultraderecha. Pero además habla de que había de esperarse poco y efectivamente se obtuvo poco. De una forma, con esta explicación, lo que está diciendo es que iba a ese encuentro sin grandes expectativas. De alguna manera también está legitimando el hecho de que no tenga grandes acuerdos que trasladar a la población, a los españoles. Y de alguna manera con esta forma de paliar, por así decirlo, esas escasas concesiones o nulas concesiones que le ha hecho Pedro Sánchez, está tratando de asumir un rol casi de maestro, ¿no? De maestro cuando habla de un alumno, ¿no? Bueno, de este alumno se le puede sacar poca punta y efectivamente no le hemos sacado mucha, ¿no? Está tratando de quitarse responsabilidades, por así decirlo. Y de alguna manera ese rol es el único que puede tomar, puesto que sabíamos todos que no iba a tener grandes concesiones de este encuentro. Por tanto, es una forma de reafirmar, Núñez fijó, de que Pedro Sánchez es el malo alumno que se junta con malas compañías y que por eso no saca buenas notas, ¿no? Y de alguna manera, transmitiendo todo esto, él se ubica en una posición de superioridad moral como para juzgar al alumno, de maestro-alumno, en lugar de paridad. Y obteniendo esa superioridad moral es como a ti. También te hace percibir que todavía él tiene una autoridad, ¿vale? ¿Por qué? Porque si se pusiera al mismo nivel de Pedro Sánchez, pusiera al mismo nivel a Pedro Sánchez, cosa que en realidad es así, desde luego la imagen que transmitiría Núñez fijó de sí mismo sería una imagen mucho más deteriorada. Porque solo podría decir que no ha obtenido nada y que entonces ese encuentro ha sido prácticamente inútil, ¿no? En efecto, lo ha sido, lo ha sido en ese sentido, ¿no? Pero él necesita presentar los hechos de una manera y sobre todo presentarlos desde una posición de superioridad para no parecer, digamos, más debilitado de lo que es. Seguimos. Todos ustedes saben, y así lo estamos viendo, que el señor Sánchez dijo su investidura que tenía como objetivo levantar un muro. Un muro entre los que le apoyan y un muro entre los que no estamos de acuerdo con él. Pues, bueno, más o menos ha actuado en consecuencia. Y después de todas las sesiones al independentismo, después de comenzar las sesiones de control en el extranjero y con un mediador internacional especializado en banda armadas, y después de pactar sus encuentros con un líder indultado y con un prófugo de la justicia, pues, ha convocado al primer partido de España y nosotros, por responsabilidad ante los españoles, hemos acudido. Aquí sigue justificándose. Obviamente, aquellas cuestiones que el señor Sánchez se ha plegado en relación a sus socios. Y por eso le he planteado unos mínimos democráticos, unos mínimos democráticos que hagan posible la interlocución normal con el gobierno. En este punto, Núñez Feijó, siendo consciente de que le están transmitiendo a la población es casi una idea de que ese encuentro no iba a tener sentido, está tratando de salvar los muebles, ¿no? Está diciendo, no, bueno, al menos le he planteado unos mínimos, como una línea que no se deben pasar. Bueno, cada cual se puede llevar a sus propias conclusiones y hasta qué punto esas líneas ya se han pasado, ¿no? En otras ocasiones, y, bueno, volver a poner líneas, no deja de ser un, bueno, un tirar el balón para adelante, ¿no? Hacerse un autopase. Y, bueno, pero vamos a ver cuáles son esos mínimos. Es verdad y he constatado que para un constitucionalista llegar a acuerdos con el señor Sánchez es muy difícil. Y también he sido muy claro. Todo lo que le he trasladado está recogido en un documento con propuestas concretas. Por tanto, he ido con un documento que le he entregado al presidente Sánchez con propuestas concretas, con la formalidad que requiere una reunión con la presidencia del gobierno y con la formalidad que requiere que el líder de la oposición y presidente del partido mayoritario le podamos hablar a los españoles y que los españoles a través de ustedes conozcan con detalle. Yo no he recibido ningún papel, no he recibido ningún documento. El presidente Sánchez tiene un documento por escrito de nuestra postura en todos y cada uno de los asuntos tratados en la reunión. Interesante aquí porque Núñez Feijóo está transmitiendo el motivo de ese encuentro. El motivo de ese encuentro es poner en evidencia al PSOE y a Pedro Sánchez como un partido no necesariamente constitucionalista. Porque él dice, nosotros como partido constitucionalista hemos ido por respeto a las instituciones, hemos ido al encuentro y le hemos avanzado 10 propuestas. Es decir, el encuentro entonces no ha valido. No es que no haya valido para nada, sino que nosotros le hemos hecho la propuesta. Pero, como nosotros somos los constitucionalistas y actuamos de manera constitucional y hacemos lo que es de esperar de un partido constitucionalista, poner la cosa por escrito, él no lo ha hecho, no tenemos ningún documento. Por tanto, implícitamente lo que quiere transmitir es el PP, un partido constitucionalista, sigue las normas, Pedro Sánchez, sin embargo, va a la suya. Seguimos. Y vamos a analizar si le parece el documento. Comprendo que son 10 o 11 puntos, pero vamos a intentar pasar rápido y hacer alguna referencia a alguno de ellos con un poco más de detalle. En primer lugar... Bueno, te ahorro el despliegue de todos estos puntos porque son 11 puntos, yo los he contado, y de esos 11 puntos ha recibido. Dos sí. Una, la reforma del artículo 49 a través de una serie de procedimientos que deberían de llevar a un referéndum. Y otro sí que está referido a la renovación del Consejo Superior del Poder Judicial, condicionado pero a una mediación de la Comunidad Europea. Curioso esto, curioso esto porque, de alguna manera, pone a Núñez Fejó en una condición extraña, en una condición de contradicción. Porque recordarás que Núñez Fejó le pidió a Pedro Sánchez un encuentro sin mediador. Efectivamente, ese encuentro es sin mediador. Pero, a la vez, ahora le está pidiendo un mediador, una supervisión de la Comunidad Europea, no dejáis ser un mediador, para la renovación del Consejo Superior del Poder Judicial, para que la Unión Europea supervise esto. De alguna manera, está pidiendo que la Comunidad Europea participe en este proceso. Y esto, de alguna manera, también es una forma de admitir la imposibilidad a nivel nacional de llegar a un acuerdo. Por tanto, admitir un fracaso de las partes. Eso es como cuando dos personas que se quieren separar o se quieren divorciar, mejor dicho, divorciar, acuden a un juez porque no son capaces de resolver esto de una forma. Que los divorcios tienen que ser siempre refrendados y firmados por una sentencia judicial. Pero una cosa es realizar un acuerdo, un convenio amistoso, y resolverlo y simplemente firmarlo. Y otra cosa es llegar a un juicio, de alguna manera, para que sea el juez quien decida, por ejemplo, sobre la custodia de los hijos porque no se ponen de acuerdo. En ese sentido, aquí no se está pidiendo que la Unión Europea intermedie decidiendo para España, pero al elevar todo este problema a la Comunidad Europea, se está deslegitimando, de alguna manera, a los españoles en general. Porque se está pidiendo que sea una autoridad externa, supranacional, quien intervenga en este proceso. Si, por un lado, tú estás quejándote de que hay un intermediario para el supuesto conflicto de Cataluña que está interviniendo con el fin de que el PSOE y Jun se pongan de acuerdo para la ley de amnistía, ¿cómo vas a legitimar después de que la Unión Europea entre en este proceso? Tú me dirás, sí, pero es la Unión Europea, es un marco. Sí, pero no deja ser otra forma de llamar a un tercero para ayudarte a resolver ese problema. Y, por tanto, elevarlo a un tercer agente que puede intervenir en algún momento. Y esa no deja de ser la señal de la imposibilidad del Partido Popular de poder influir en esto y, entonces, necesitar llegar a una autoridad mayor que es Europa. Eso no deja en buen lugar a Núñez Feijó, como bien entenderás. ¿Por qué? Por esto que dijo hace unos días Núñez Feijó. Como quiera, donde quiera y cuando quiera. Muy bien. Como quiera, sin mediador. ¿Le parece a usted bien reunirse sin mediador conmigo? Reunirse sin mediador. Y uno de los dos acuerdos al que llega es para tener un mediador. Entenderás que esto, frente al electoral, no deja en buen lugar a Alberto Núñez Feijó. Pero no lo deja tampoco el hecho de que, de las 11 medidas que ha pedido, dos solo han sido aceptadas. Una con un intermediador. Y de las nueve que quedan pendientes, dos están condicionadas a una reflexión mayor. Y otras siete ha recibido no. Es decir, ha recibido siete noes de 11. Dos posibilidades de reflexionar, que muy probablemente se convertirán en noes, y tan solo dos sí. Por tanto, el balance de Núñez Feijó es muy deficitario si lo comparamos al balance de Pedro Sánchez, tanto como lo explica, lo relata Pilar Alegría. El gobierno de Pedro Sánchez iba con tres propuestas, de las cuales dos han sido aceptadas. El partido de la oposición iba con 11 propuestas, de las cuales dos solo han sido aceptadas. Y el resto no. El balance de efectividad es de un 66% para el Pedro Sánchez y para Núñez Feijó es de menos de un 20%, alrededor de un 15-18%, ya que solo dos propuestas de las 11 han sido aceptadas. Otra vez, Núñez Feijó trata de sacar renta como puede de este encuentro, aunque los datos le ponen en un lugar bastante incómodo. Tanto es así que, al final, lo único que ha podido transmitir, resumiendo la comparecencia de Núñez Feijó, es que el PP es un partido constitucionalista, Feijó es un político constitucionalista, ha pedido unos mínimos constitucionales y Pedro Sánchez no ha accedido a esos mínimos constitucionales. Por tanto, digamos, por inferencia, lo que quiere transmitir es que Pedro Sánchez está jugando en una anomalía democrática. No está respetando la Constitución, no está respetando las instituciones, no está jugando correctamente. Ese, básicamente, es el único elemento que puede transmitir Núñez Feijó como algo que le ponga en un lugar, de alguna manera, positivo, tras este encuentro. Nosotros, del PP, somos los constitucionalistas, tratamos de hacer bien las cosas, ponemos negro sobre blanco, ellos no hacen lo mismo. Por tanto, ellos no son constitucionalistas. Ellos no defenden la democracia. Ese es el discurso que quiere trasladar Núñez Feijó. Y para defenderse de esa acusación, o anticiparse, precisamente, a esa acusación, el gobierno sale con pilar alegría y, nada más iniciar la rueda de prensa sobre los resultados de ese encuentro, dice lo siguiente. Ojo, presta mucha atención. Quiero trasladarles que esta reunión se enmarca dentro de la normalidad democrática y que se ha desarrollado con absoluto respeto institucional. Dentro de la normalidad democrática y con absoluto respeto institucional. Fíjate cómo pilar alegría ha querido dar la vuelta, precisamente, a ese intento que ha hecho Núñez Feijó con su declaración de prensa posterior al encuentro, tratando de señalar, precisamente, al gobierno en no ser constitucionalista y no ser democrático por no aceptar esos puntos. Pilar alegría, de esta manera, lo que están transmitiendo es que desde el gobierno son conscientes del hecho de que sus decisiones y su comportamiento no está siendo percibido como institucional, como correcto desde el punto de vista institucional y democrático. Y es por eso que tiene que pronunciar siempre la palabra democracia. Lo hace ella, lo hace Pachi López, lo hace también el ministro Bolaños y lo hace, por supuesto, Pedro Sánchez. Trastan de nombrar la palabra democracia, democracia, democracia para identificarse con esa palabra, para que la gente le identifique con esa palabra y no se tenga esa percepción de anomalía democrática, precisamente, que está tratando de señalar, Núñez Fejo. Como saben ustedes, los tres asuntos que el presidente del gobierno le ha trasladado al líder de la oposición eran la reforma del artículo 49 de nuestra Constitución, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la reforma de la financiación autonómica. En relación con la reforma del artículo 49 de la Constitución Española y la necesidad de eliminar, por una vez, el término disminuido de nuestra Carta Magna. Respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, todos somos perfectamente conscientes de la anomalía democrática que sufre el Consejo General del Poder Judicial con un mandato caruco de más de 1.800 días por el bloqueo del Partido Popular. Un elemento que aparece, además, reiteradamente en el informe elaborado por la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho de nuestro país y que destaca que está pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es evidente, por tanto, que es una reforma urgente. Por ello, para tratar de desbloquear esta situación una vez por todas, hemos acordado una fórmula para que la Comisión Europea medie y verifique. Que la Comisión Europea medie y verifique. Porque... Interesante esto, ¿no? Lo repite incluso. Medie y verifique. Otro mediador, ese mediador que no quería precisamente Núñez Fejo, al final, Pedro Sánchez se lo cuela, o mejor, ese mediador que no quería Núñez Fejo, al final, lo ha tenido él. Por tanto, esa contradicción que se vuelve a poner en evidencia por las palabras de Pilar Alegría. Que todo lo que sea restablecer la normalidad institucional y que el Partido Popular cumpla con la Constitución será más que bienvenido. Les recuerdo, además, que hace un año acordamos ya con el principal partido de la oposición la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Un acuerdo que es absolutamente respetuoso con las recomendaciones de la Comisión Europea. Y estamos convencidos de que este acuerdo es un magnífico punto de partida. Así pues, valoramos positivamente que por fin el Partido Popular se abra la posibilidad de un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial tras cinco años de incumplimiento de la Constitución. Finalmente, en relación al tercer punto de la agenda, el relativo a la financiación autonómica, el presidente... Bueno, en definitiva, y tengo aquí el papel, la chuleta, creo que es interesante hacer un resumen de todo esto. ¿Quién has ido ganando de este encuentro? La percepción que va a dar el gobierno es, uno, a través del hecho de que sanga Pilar Alegría y no Pedro Sánchez, ningunear de alguna manera o poner en una mayor posición a Pedro Sánchez respecto a Núñez Fijo, haciendo ver que el presidente del gobierno como que tiene una mayor estructura, es más pavo real que Núñez Fijo. Por tanto, un punto que se apunta Pedro Sánchez. Segundo, de tan solo tres propuestas, obtiene dos acuerdos, por tanto, un 66% de eficacia. Tres, traslada esa normalidad democrática, diciendo que el encuentro se ha realizado de manera de acuerdo con la democracia, el acuerdo y las instituciones. Cuatro, consigue transmitir la idea de que el Partido Popular no estaba cumpliendo con la Constitución, con ese bloqueo del Consejo Superior del Poder Judicial, pero a la vez consigue decirle al Partido Popular, buen chico, que finalmente inicias a rectificar y ponerte en la buena senda ya que aceptas renovarlo. Y esta es la idea, la imagen que quiere dar el gobierno. Por parte de la imagen que quiere dar el Partido Popular, tenemos estos resultados. Núñez Fijo aparece de alguna manera tratando de ponerse en un lugar superior respecto a Pedro Sánchez y contrarrestar ese agravio comparativo con el hecho de que Pedro Sánchez no sale después a dar la rueda de prensa, diciendo que Pedro Sánchez, asumiendo de alguna manera ese rol de maestro que está juzgando a un alumno que se junta con malas compañías y que no rectifica y que a todas las propuestas de bien hacer dice que no. De esa manera palia ese fracaso de llevar 11 propuestas y de las cuales solo dos han sido aceptadas. Por tanto, una tasa de eficacia bastante inferior respecto a la del gobierno que tenía dos acuerdos para tres propuestas. Consigue salvar los muebles con eso de renovar el Consejo Superior del Poder Judicial transmitiendo una idea de ser constitucionalista pero a la vez se contradice a sí mismo diciendo que lo va a hacer con la supervisión de Europa. Curioso porque Núñez Fejó habla de una supervisión de Europa pero pirar alegría queriendo meter el dedo en la llaga habla de un mediador que va a ser Europa. Por tanto, trasladando esa contradicción nuevamente a Núñez Fejó diciendo no quiere mediadores toma, ahora tú mismo has pedido un mediador y nosotros lo vamos a poner por ahí público lo vamos a hacer público y todo el mundo se va a enterar de que por un lado dices que no quieres mediadores y por el otro los pides. Y luego dos grandes peligros al que se enfrenta el Partido Popular y dos grandes ventajas que saca Pedro Sánchez de este encuentro y el gobierno. Primero, que la renovación del artículo 49 de la Constitución obliga a una reforma de la Constitución. Por tanto, debemos de ver el sentido que tiene todo esto para la población y es hablar de la posibilidad de renovar la Constitución. Es decir, se va a lanzar un mensaje a la población de que la Constitución se puede renovar, se puede modificar, se puede normalizar de alguna manera esa fórmula que se utiliza para un artículo que es de amplio consenso quitar la palabra disminuido y utilizar otra palabra quizás más friendly o no más inclusiva, pero no deja de trasladar a la población la imagen, la idea de que la Constitución se puede renovar. Y sobre todo si pasa como con las leyes, es posible que en esa renovación de la Constitución, Pedro Sánchez, ya que Núñez Fejón le ha abierto un poquito la puerta, le meta el pie a la puerta y cuele más cosas. Muchas veces se hace con las leyes. Hacemos una ley de amplio consenso, pero después dentro de esa ley metemos más reformas. Por tanto, aquí Núñez Fejón se está exponiendo a la posibilidad de dar consentimiento para renovar la Constitución sobre un artículo que es de amplio consenso, sí, pero que no deja de ser un renovar la Constitución y un abrir la puerta a que en esa renovación o modificación, mejor dicho, ocurran más cambios, más cambios, y ahí Pedro Sánchez tiene una puerta donde colarle un gol. Y lo mismo pasa con la renovación del Consejo Superior del Poder Judicial, porque ese consejo, esa renovación del Consejo Superior del Poder Judicial está condicionada, sí, a una ley que trate de dar más autonomía a los jueces. Pero, ¿qué es lo que va a venir antes? ¿La renovación o esa ley? Parece ser que antes va a venir la renovación y después vendrá la ley. Por tanto, Pedro Sánchez podría en un determinado momento conseguir lo que quiere con la renovación y después dar un marcha atrás, hacer ese cambio de opinión que tantas veces ha tenido y dejar colgado a Núñez Feijó en lo otro que es lo que está pidiendo sobre lo que está condicionando ese acuerdo. Pero, como te decía al principio del vídeo, ¿por qué considero que todo esto es un fraude a los españoles? Porque los dos sabían que no iban a acordar nada mucho más allá que un miserable artículo de la Constitución para renovar que con todo el respeto para las personas afectadas por esa terminología que se pueden sentir de alguna manera discriminadas por la Constitución y lo entiendo, esto no es uno de los principales problemas de España y que en definitiva los dos hagan un paripé para que después cada uno venda una imagen a sus electores de triunfante y que para ello simplemente lo único que se acuerde es esa modificación me parece muy poquita cosa. Me parece más bien desde mi punto de vista un fraude a los electores y a todos los españoles que los dos partidos mayoritarios se reúnan no lleguen prácticamente a ningún acuerdo sobre las cosas importantes pero accedan a modificar la Constitución lo cual expongan a todos los españoles a una situación en la que se abre un proceso en el que con esa modificación primero se podría normalizar el hecho de que la Constitución se puede cambiar y crear un antecedente para poderla cambiar en un futuro para otras cosas y a favor de alguno lo cual es peligroso y segundo puede representar esa modificación una fisura por donde uno de los dos partidos o el gobierno pueda colar alguna modificación más y comprometernos y condicionar muchas más cosas que todo esto sea el precio que deben de pagar los españoles en un futuro para que los dos partidos hagan el paripé y den una imagen de normalidad o incluso utilicen los líderes de esos partidos ese encuentro para tratar de mejorar su imagen hacia los electores para mí no deja de ser un fraude pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú escríbeme en los comentarios quiero conocer cuál es tu opinión si este video te ha gustado te invito a que le des al like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan si no estás suscrito o suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actividad y esa batalla psicológica donde cada uno de los dos líderes de los dos partidos mayoritarios está tratando de ganarle la batalla en la percepción que pueda tener el electorado y con esto es todo nos vemos en el próximo vídeo y con esto y con esto y con esto nos vemos en el próximo vídeo Gracias.